David no podrá grabar más, yo cogiendo un termino. A ver a que vengan los niños de las bicicletas, ellos lo cogen. Los de las bicicletas lo recogen. Este sí lo voy a decir y te doy para donde el entrenamiento de los niños, jóvenes y adolescentes acá en el embalse del Cañadareo. Se compara tener estas canchas con las vacas, con los caballos. Y así ven. Oh, vale. Se desenfoca. ¿Cómo no vas a querer que se desenfoque todo lo que lo acercabas? ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver nada lo del acercamiento. Esta es la enfocación. Mientras en la cámara dividen la accesibilidad. Vamos. Gracias.